Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida, Villacañaz. Te espera para que pases una jornada a puro pique. Dispone de sanitarios, asadores, luz eléctrica, sector para acampar, ventas de carnada, bajada de lanchas y alquiler de tracker con o sin guía. Cupo máximo por pescador, 30 piezas. Contáctate con Bruno Pesca, celular 3462-571285. Facebook Pesquero Robea, Laguna La Zoraida, Villacañaz.